¡Hola jefes! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva entrevista. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, él es Oliver Carrillo, beisbolista, mexicano y futuro jugador de las ligas mayores. Bienvenido Oliver y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Antes de comenzar con el video tengo que decirles que en una parte de la entrevista, en la parte inicial, la grabación sufrió un corte y no se vio muy bien la verdad. Por lo que no podrán ver un pedacito de la entrevista pero no afecta el audio, se escucha muy bien y al final si podrán ver imagen y todo. Solo era para comentarles y también para recordarles que muchísimas gracias por su apoyo y también muchas gracias a Oliver, una gran persona y de verdad muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues para comenzar la entrevista del día de hoy la primera pregunta que tengo es ¿A qué edad y por qué comenzaste a practicar tu deporte? Pues yo lo comencé a jugar por mi familia, toda mi familia es muy béisbolera, yo en el pueblo donde yo vivo yo comencé a jugar desde el chiquito, desde que tenía 3, 4 años yo creo, ya traía mi bato, mi pelota. Pero a la edad que yo comencé a jugar en una liga de aquí de Mazatlán, la cual se llamaba el Club Deportivo Muralla, empecé a los 11 años. Ok, pues la siguiente pregunta que tengo es ¿Cuál fue tu motivación para comenzar, digamos, en tu deporte como tal? Bueno, pues mi motivación fue mi familia que siempre me ayudó a estar ahí, yo lo hago todo por ellos, por ellos y para salir adelante juntos. Ok, claro, me parece interesante lo que comentas de la motivación de la familia más que nada para salir adelante y tal. Bueno, la siguiente pregunta que tengo es ¿Cuál es el momento, digamos, para ti más especial de tu carrera? Pues mi momento, hasta ahorita, más especial de mi carrera fue el día que me dijeron de mi firma hacia Estados Unidos, me sentí muy contento porque pues he trabajado mucho para poder lograrlo y al fin se dio el resultado de poder recibir la gran firma. La verdad sí me alegra bastante porque es un logro, digamos, nacional, un nuevo béisbolista mexicano llega a las ligas mayores, es algo muy importante, la verdad, porque es el sueño de, digamos, cada deportista, por ejemplo, en el caso del béisbol llegar a las mayores, en el caso del fútbol americano llegar a la NFL y tal. Y pues la verdad sí es un gran honor poder platicar contigo y la verdad, muchas felicidades por este logro. Ah, muchísimas gracias a ti y a tus seguidores también. Ok. Pero sí. Muchas gracias, muchas gracias. Como cuarta pregunta que te tengo es, ¿cuáles son tus metas, digamos, a corto plazo y a largo plazo? Nada, pues, esperemos que pronto se dé la posibilidad de poder jugar en unidos mayores, ya si no se aportó a un largo plazo también, hay que perder nomás la fe y esperanza de poder jugar en unidos mayores. Exacto. Puede ser que pronto se dé esta meta, la verdad yo creo que sí sería bastante importante y ahí estaremos comentando el día en que debutes en las mayores. Bueno, como quinta pregunta que tengo es, ¿un mensaje que tengas para el público que nos esté viendo de motivación y tal? Pues, mi mensaje es que cada que sigan algo para ellos, que sea para bien, no se desespere nunca, las cosas son poco a poco y pues que le sigan echando ganas a todo para el bien de ellos. Pues ahí lo tienen, Oliver Carrillo, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación al canal de Jefe Deportivo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno pues, espero les haya gustado este video, si es así no olviden suscribirse y darle a like, compartirlo con tus amigos y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.